Bueno, y terminaron los carnavales, pero la buena música continúa con la presentación de diversas agrupaciones que llegarán a nuestro país. Así es, desde este 27 de febrero en Caracas se podrá disfrutar de la presentación de la banda que causó gran revuelo en los noventas. Los Backstreet Boys regresan a nuestro país luego de siete años de ausencia. La visita de la banda norteamericana es con el fin de presentar su sexta producción discográfica, que incluye una mezcla de estilos musicales combinando el porros característico de la agrupación. El show que promete ser un éxito se llevará a cabo en el estacionamiento de un reconocido centro comercial de la capital.